de la justicia con lo que fueron los precios máximos. Ahora vamos a seguir charlando de esto. Tenemos información de último momento muy importante. Vamos al encuentro de Jero Mura a nuestro móvil. ¿Cómo está Jero? ¿Cuánto hace que no hablamos? Contanos, ¿qué tenés por ahí? Hola Pablo, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la comisaría vecinal 2B, esto es en el barrio de Recoleta, sobre la calle Charcas, porque esta tarde detuvieron a un médico que expedía certificados truchos para que la gente no se vacunara. Se trata del doctor Eduardo Llaves, un médico homeópata de 79 años, que hasta hace unos minutos estaba aquí en la comisaría, ya fue trasladado para próximamente, a partir del día de mañana, ser indagado por la justicia, justamente a partir de un allanamiento que se realizó en el día de hoy, esta tarde cerca de las 5, encontraron en un consultorio que no estaba habilitado sobre la avenida Coronel Díaz al 1700, 220 certificados. Y había por lo menos una fila de 50 personas, gente que había ido a ese consultorio a obtener estos certificados. Bueno, acá justamente hay algunos de estos manifestantes que incluso se autodenominan antivacunas, que han venido a justamente apoyar a lo que es el médico, el doctor Llaves. Jero, ¿le podés preguntar al manifestante por qué apoya al doctor que emitía certificados truchos? Bueno, nos acercamos. De manera amistosa, ¿no? Siempre que sea amistosa. A ver, bueno, a ver si alguien puede explicarnos por qué han venido a apoyar al doctor Llaves. ¿Cómo te va? Por supuesto. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ornella, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, estudio comunicación social. Me gustaría comentar que el doctor Llaves, digamos, no es nada ilegal lo que hizo. Fueron certificados con personas que tenían, por ejemplo, alergias, distintas patologías, por el cual no tenemos por qué dar motivo de eso. Por otro lado, quería comentar también, si usted me deja, con respecto a la universidad. A nosotros nos están coaccionando, no somos antivacunas, como usted dijo, somos anti-experimento. La vacuna está en una fase 3 experimental. Nosotros no podemos estudiar, estamos coaccionados para estudiar. Nos obligan a un pase sanitario, nos obligan a tener la vacuna obligatoria, dos o tres dosis, si no, no nos dejan estudiar. Él es mi compañero Franco. ¿Qué tal? Le voy a que dé el testimonio después también. No nos dejan estudiar, nos restringen las libertades individuales. Y nos gustaría que nos den un lugar para poder... Jero, ¿podemos hablar nosotros también con Ornella? Jero, ¿le podés poner el retorno a Ornella? A ver si podemos... Denme un minutito, ahora le ponemos el retorno. Pero ustedes están hablando de que el doctor Llaves, por ejemplo, en el caso de él, él no era, por ejemplo, un antivacunas tampoco, porque de alguna forma él estaba eximiendo con estos certificados a la gente que se vacune. Acá no se habla de antivacunas. Acá no se habla de antivacunas. Repito, nosotros estamos en contra del pase sanitario. Estamos en contra de la vacuna que está en fase 3 experimental. Le pedimos a la gente nada más que investigue. No queremos convencer a nadie. Toma, Ornella. Jero, ponle el micro. Ahí estás. Ahí la conectamos. Dale, gracias. Gran trabajo. ¿Cómo estás, Ornella? ¿Qué decís? Ahí no lo escucho. Ahí. El otro. Hay que girar la perillita. A ver. Bueno, televisión en vivo, ¿no? Ahí, Ornella, ¿me escuchás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. La primera consulta que te quiero hacer. Es cierto lo que vos decís que la vacuna está en fase 3, pero la han aprobado las principales autoridades sanitarias del planeta. Es como, yo entiendo lo que vos decís, pero es como que sos vos contra las principales autoridades sanitarias del planeta. Te comento, Pablo, no soy la única que está en contra de las autoridades. Te comento que somos un montón de compañeros en la universidad que estamos en contra. Acá estoy con mi compañero Franco, que también es compañero mío, él es de Economía. Yo soy de Comunicación Social. Pero, Ornella, usted, o sea, ¿cuántos son? Es un movimiento de más de 200 personas. Pero imagínate que, Ornella, es como que yo me oponga a la Corte Suprema. Es como que yo me oponga a los jueces de la Corte. Es decir, tenés toda la comunidad científica y ustedes. Somos miles los que nos oponemos. Acá tenemos a otro señor. Vamos en contra de esto, del pase sanitario. No es obligatoria la vacuna. Está en fase 3 experimental. Pablo, recién me lo acabás de comentar. Ornella, está autorizada, pero no aprobada. Ornella, otra consulta que te hago. Hay más de casi 120 mil muertos en la Argentina por COVID. ¿Vos no considerás que al no vacunar te estás poniendo en riesgo la vida de otros? No, yo considero que al no vacunarme no estoy poniendo en riesgo a nadie. Porque te comento, tengo familiares que están internados con tres dosis, internados por problemas cardíacos, respiratorios, tres dosis. Te comento, Pablo. Por otro lado, en la universidad, si tanto miedo tienen, que son los vacunados los que están asistiendo y a nosotros no nos dejan asistir por no estar vacunados, ¿cuál sería el problema? Si son los vacunados los que están en la universidad. El problema es que hay mucho contagio. ¿Pero vos sabés que la evidencia científica no te respalda? Más allá, quizás no crees en la ciencia, pero digo, la evidencia científica no te respalda. La gran mentira todo esto. A mí me respalda el recurso de amparo. Bueno, pero ahí estamos hablando otra cosa, no de la ciencia, sino de la ley. Por supuesto. Mi compañera Laura Di Marco te quiere hacer una pregunta también. Laura. Hola, Ornella. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Me parece súper interesante el debate que vos estás planteando y te quiero hacer algunas preguntas, porque creo que alguna gente se hace las preguntas que vos te haces. Es verdad que la vacuna está en una fase experimental, pero también es cierto que si vos mirás las estadísticas, el 80% de las personas que están en terapia intensiva no se vacunaron. Eso es un número. Y lo otro, cuando vos decís que está en fase experimental, porque esta es una pregunta que yo también me hice, ¿qué evidencia científica tenés de que la vacuna finalmente es más nociva que vacunarse? Digamos que el efecto colateral, el efecto adverso. Sí, por supuesto. Ya te comprendí. Mira, con respecto a lo que me preguntaste acerca de las personas que están en terapia intensiva, también tenemos que preguntarnos la gente que está pasando hambre en la calle, la gente que se está muriendo por cáncer, ¿no? Que yo me pregunto, ¿por qué motivo los medios, no? No solamente en la Nación, sino todo tipo de medios. ¿Por qué no muestran esas situaciones? ¿Por qué no muestran a la gente que vive en la calle? ¿Por qué no muestran a la gente que se muere de hambre? No se muestra, Ornelo. ¿Por qué no hacen autosias? No, no se muestra. Pero yo te pregunté por las evidencias. Bueno, excelente, lo felicito como canal entonces. Gracias. Lo felicito como canal, pero me gustaría realmente que si hay tanta cantidad como ustedes nombran, que en los hospitales hagan las autosias debidas que no se hacen, para saber si las muertes son por coronavirus que no se hacen. Creo que quedaron planteadas las dos posiciones. Ornelo, muchas gracias. Jero. No, gracias a ustedes. Dale. Después seguimos. Hasta luego. Seguimos acá nosotros. Yo quiero decirle a Fausto Spotorno que hoy me levanté muy tranquilo porque...